¿Por qué cuando entramos en el agua nos arrugamos? ¿Qué sentido tiene? Pues bien, cuando entramos en el agua y estamos mucho tiempo, nuestro cuerpo entiende que necesitamos agarre. ¿Qué pasa? Que nuestra piel resbala debajo del agua mucho más. Entonces, estas arrugas facilitan el agarre a distintas superficies acuáticas. De ahí que nos arruguemos. No es nada malo, como decían nuestras madres, salte de la bañera que te estás arrugando como no pasa. No, no es nada malo. Es simplemente una forma de adaptación al medio. En este caso, al medio acuático. Y hasta aquí la curiosidad de hoy. Un besito con mucho vino y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!